Francisco quiere estar muy cerca de los mexicanos, y haciendo gala de su sencillez, los cinco papamóviles que usará en su paso por México no tienen blindaje alguno. Eugenio Lira refirió que los papamóviles que usaron Juan Pablo II y Benedicto XVI en tierras mexicanas contaban con blindaje, luego del atentado que sufriera el papá polaco en 1981 en Roma. Pero ahora el estilo de Francisco, dijo, es sencillez y cercanía absoluta. El Santo Padre dispuso que quería que los vehículos no fueran blindados, y él ha asumido esta responsabilidad ante el Estado mexicano, ya que la decisión es totalmente de Santo Padre de viajar en vehículos no blindados. El nuncio apostólico en México, Christoph Pierre, y el secretario general del Episcopado mexicano, Eugenio Lira, impartieron la bendición a los cinco papamóviles que usará Francisco en su visita pastoral al país, del 12 al 17 de febrero. En el hangar presidencial también se impartió la bendición a seis automóviles cerrados, Fiat 500L, que se usarán para los recorridos largos. Quienes acompañarán a Santo Padre en sus recorridos serán los obispos de cada sede, de las que vaya visitando el Santo Padre, y también su asistente personal. Son las dos personas que la acompañarán en sus viajes. Los dos jeeps, como les comentamos, son propiedad de Chrysler en Estados Unidos, y seguirá siendo propiedad de ellos. Y en el caso de las pick-ups, no tenemos determinado el destino, simplemente decidimos aportarlas para este evento, que para nosotros es un orgullo y un privilegio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!